Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí, todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón